Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Paco Plus, yo soy Mateo Y el día de hoy les traigo un video de que voy a descargar la última, la última versión de este juego que se llama Minecraft La cual es la 1.8.1 Bueno pues, vamos con la intro y comencemos este video Bueno ya que hemos regresado de esa hermosa intro Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador de preferencia Vamos a saltar esos 5 famosos segundos de publicidad Y vamos a dar clic en saltar publicidad Una vez los va a mandar a, los va a redirigir a una página de Mega Y bueno, ahí podrán descargar este hermoso launcher, ok Yo una vez teniendo este launcher, lo único que vamos a tener que hacer pues es Obviamente tener el Java pues instalado Si no lo tienes te dejo aquí en la pantalla un enlace para que vayas a mi video de como descargar Java para jugar Minecraft en PC, ok Lo que ya que tenemos este hermoso launcher que les traigo en esta ocasión Vamos a dar doble clic, se nos abrirá el logotipo de Minecraft Se nos abrirá esta hermosa pantallita Vamos a dar en, pues vamos a loguearnos Vamos a dar en play Y bueno, ya vamos a poder descargar la última versión, la 8.1 O si no, de hecho por defecto les hace aquí UserlessTipVersion Vamos a dar en play Y pues se nos generará lo que es la versión, la última versión Se nos descargará Y pues esto tarda unos cuantos segunditos Aquí nos empezará a cargar lo que ya es la interfaz del juego Una vez hecho lo anterior ya solamente vamos a dar en play Se nos cargará muy rápido y nos abrirá lo que ya es el juego En esta ocasión como también que tarda un poquito Es porque pues estaba descargando los archivos Los archivos de este juego Ok, ya lo único que falta es esperar y pues Pues jugar, jugar Minecraft de PC en nuestra computadora, ok De hecho no sé cómo me vaya a ir este Cómo me vaya así muy layado Estoy grabando con Camtasia Con Camtasia Sí, va a tardar un poquito Pero bueno, este Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su super like Este Pues nos vemos en un próximo video Vamos a Video settings Creo que ahí está, ahí está, sí Sí va un poco laggeado Por eso de que es con Camtasia y bla 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 Pero bueno, espero que les haya gustado este bonito video Si quieren el Optifine Acá abajo también está Este Pues un link Para que Para que lo descarguen Para optimizar este Más juego Y bueno, espero que les haya gustado No olviden dejar su super like Este Yo soy Mateo Y nos vemos en un próximo video Este es Launcher Sieber Para Minecraft original O sea, Premium Y Minecraft pirata Como el que yo estoy ocupando Porque Soy muy pobre Muy, muy pobre Denme clics Denme clics Por favor Bye Nos vemos en un próximo video Adiós Und Key Los 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 B Los 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 Los